Estamos hablando de los antídotos Contra la preocupación o el estrés Y lo estamos haciendo a la luz del ejercicio De leer el Salmo 23 Frase por frase Cada una de ellas tiene algo que el pastor tiene para darle a la oveja Y aquí hay, quiero hablar del símil Porque el símil tal vez muy pocos lo entienden ¿Por qué Dios en la Biblia habla de pastor y oveja? Se lo voy a plantear de esta manera Las ovejas, dicen los expertos Son cortas de vista Al ser costas de vista, pues obviamente son torpes No saben para dónde va Es muy difícil que se guíen por ellas mismas No encuentran por sí mismas el alimento No encuentran por sí mismas la bebida Y obviamente si son cortas de vista No logran percibir los peligros Al enemigo, al depredador Por eso la necesidad de la oveja De ser guiada por un pastor Por eso Dios utiliza ese símil Dios no nos llama ovejas porque seamos blanquitos Lanuditos y muy tiernitos Yo creo que Dios nos llama ovejas es porque Estamos medio desorientados Y andamos torpemente por la vida Si usted mira El secreto de la vida está en tomar decisiones Y si de algo está lleno la vida todos los días Es de tener que tomar decisiones Decisiones El problema es que hay decisiones Que si uno las toma pues no pasa nada En cambio hay otras que le cambian a uno la vida Y yo encuentro hoy muchas personas perdidas ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones Decisiones que los llevaron a involucrarse en relaciones que nunca funcionaron Decisiones que los llevaron a quiebras económicas Decisiones que los llevaron a un cambio de ciudad, de rumbo ¿Y eso qué hizo? Pues les hizo perder completamente el rumbo de sus vidas ¿Cuánta gente anda hoy perdida en la vida? Entonces ¿Qué hay que hacer? Estamos hablando de antídotos y estamos usando el Salmo 23 La frase del Salmo 23 para este punto Donde estamos perdidos y nos hace falta una dirección Es Él me guiará por sendas de justicia Claro, ¿qué hace el pastor? El pastor guía a las ovejas ¿Sabía usted que el pastor tiene que llevar a las ovejas a lugares donde el agua no sea corriente? ¿Por qué? Porque si no la oveja se llena en su lana, se llena de agua, se hunde y hasta ahí llegó Por eso él las lleva a aguas de reposo Los pastos Tienen que ser pastos que no le caigan mal a la oveja O sea que la necesidad de guía es demasiado importante para ellas Es lo mismo Déjese guiar A veces andamos torpemente por la vida Y lo peor sabe que es Que no queremos recibir consejo Que nos resistimos A veces tomamos malas decisiones Y en vez de recibir un buen consejo En vez de pedir ayuda a otras personas que le pueden brindar una orientación No Andamos como cabras monteses Revelándonos a la vida Y siempre haciendo lo contrario de lo que se nos dice O lo que se nos enseña Así que este antídoto nos dice Aprenda a recibir dirección Déjese guiar Déjese llevar Y verá que la vida será más clara Y las decisiones que usted vaya tomando en el futuro Se van a convertir en decisiones sabias Que lo van a llevar a buenos caminos Este antídoto es demasiado importante Y sobre todo a nosotros que a veces creemos que nos la sabemos todos Cordial saludo para todos Gracias por ver el video